Ok, ahí ya ves mi pantalla, ¿verdad? Tania se escucha bien, me ven bien, ¿cierto? Y bueno, me ven ahora un poco mejor. Listo. Entonces, pues bueno, yo tengo más de cinco años desarrollando esta oportunidad de negocio. Y lo que hoy estaba preparando para ti, créeme que dije, mi experiencia, quiero pasártela para que hoy arranques este negocio en un nivel diferente. Porque te voy a pasar material que justo en la pandemia me ha dado mucho tiempo de estudiarlo y hoy te lo quiero compartir porque son muchos tips que funcionan. Y créeme que yo ahorita soy, después de cinco años, soy líder cinco. Y lo único que cuando vi este material se me vino a mi mente, dije, ah, y si lo hubiese tenido antes, hubiese podido acelerar mis cosas, ¿sabes? Me di cuenta de que entré este negocio solo con entusiasmo, solo con que, a poder tener tiempo en mi vida, poder generar mayor ingreso. Y lo hice como yo sabía. ¿Pero qué crees? Que yo no sabía desarrollar network marketing. Para mí en mi vida estaba vetado. No era bueno desde mi familia, no era bueno desarrollar eso. Desde mi creencia limitante, era una opción que no era exitosa, porque no la conocía, por eso era una creencia limitante, porque solamente la había implementado en mi cabeza y era todo. Entonces, empecé a hacer este negocio con el corazón, porque desde el principio lo amé, porque desde el principio vi el potencial que tenía y que me podía llevar a lograr mis sueños. Sin embargo, en la parte de cómo hacerlo, empiezo a hacerlo, listo. Y así empezamos muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me cambió el ritmo de cómo hacer este negocio? ¿Por qué? Porque al principio lo vi y dije, listo, yo necesito nomás, bajé a documentos, empecé yo a hacer prueba y error, por supuesto. Pero hoy tú tienes la oportunidad, tienes estas salas, tienes martes, jueves y sábado capacitación. Entonces, no te la pierdas, vas comenzando, ya tienes tiempo, siempre aprendemos algo más. Es más, todos los que presentamos aquí, siempre te presentamos diferente, porque presentamos desde un nivel de experiencia mayor todavía. Cada vez que volvemos a presentar, dice que cuando aprendemos algo y lo compartimos, se aprende dos veces. Entonces, cada vez que presentamos, lo aprendemos y lo reafirmamos mucho más. Entonces, yo te voy a pasar ciertos tips y te digo que durante tres años y medio, casi cuatro años, lo hice de la manera en la que creía que la experiencia en una gerencia de una transnacional a nivel latinoamérica, creía que eso era lo que yo tenía experiencia, ¿no? Y muchas veces es válido. Déjenme ver porque no veo mi cursor por aquí, pero bueno. Entonces, te platico esta parte de manejo de objeciones y apertura de relaciones financieras. Te voy a pasar unos tips en un máster, en el mercadeo, en el network marketing. Y lo primero, en todo lo que nosotros hacemos empieza por mentalidad. Entonces, en este concepto de objeciones, es mucho mentalidad. No sé a quién le ha pasado aquí que realmente no quiere que se le presente una objeción. Que cuando presenta, desde antes de empezar a presentar el negocio, ya lo ve y dice, ah, me va a preguntar esto. No quiero que me lo pregunte. Ah, me va a decir que si esto es pirámide. No quiero que me la diga, ¿no? Y espero con esta información que yo te comparta, que termines amando las objeciones. Porque vas a ver que es el único camino para tú poder seguir conectando. Y este es un negocio de conectar con las personas. De generar confianza, de dar credibilidad con toda la información que tenemos. Entonces, ¿por qué huirle a las objeciones? Porque si le huimos a las objeciones, es como va a ir, ¿sabes? No puedo saber más de la persona. Y si no puedo saber más de la persona, no conecto y no puedo darle información que realmente la pueda ayudar. Entonces, bueno, la mentalidad en todo el negocio es clave. ¿Sí? Y aquí voy a reforzar un poquito de las cinco claves de mentalidad en general, ¿no? No seas un presentador de la información solamente. Es cuando quieres abrir relaciones, crear más equipo, sé un consultor, alguien de apoyo que sabe, que brinde información, que te va a guiar, que trae toda la información y la pone. Y que te puede responder todas esas preguntas porque tengo el material y conozco dónde. Si no me lo sé de memoria, tengo la aplicación, tengo el material, tengo la página de VLC para poder entrar ahí. Ah, no te rindas tan pronto. Ese es uno de los segundos del éxito. Porque muchas veces cuando inicias y si tú estás iniciando en este negocio y a lo mejor tenías en mente a tres personas porque la presentación te dijo que con tres personas, lo pusimos como ejemplo, que con tres personas desarrollas este negocio. Sí, pero la realidad te va a decir que no son tres, no son las tres primeras personas a las que tú le vas a presentar. Las que te van a decir, sí, quiero desarrollarlo contigo. Y si sí, las tres primeras personas que tú le presentes son las que están en tu equipo y van a ser, pues te felicito porque es como encontrar un auge en un pájaro. Sí, pero la realidad es que se lo vas a presentar a muchas personas para encontrar las personas que están buscando el desarrollar una oportunidad de negocio para poder compartirlo con personas que están listas para iniciar y tener un incremento en sus finanzas. Entonces, esa parte de no te rindas tan pronto porque realmente en este negocio cada que estás como picando piedra estás mucho más cerca de tu libertad financiera y estás mucho más cerca de la recompensa. Entonces, no por intentarlo una, dos, tres, cuatro veces se acabó porque vas a volver a hacer lo mismo en otro lado, ¿sabes? O sea, si tú lo haces de esa manera, lo que tú emprendas te está sucediendo lo mismo. Entonces, sí, ok, el que lo hagas y no te resulte te está brindando experiencia. Entonces, me vuelvo a conectar a las capacitaciones para ver de qué manera lo están haciendo los demás, ¿sí? Comprometete. Aunque lo veamos en la presentación súper sencillo, el negocio que hablamos y decimos tres, es tres como inicias, es tres como, es la estrategia para poder llegar al liderazgo, pero tres que estén comprometidos. Pero si tú no te comprometes con horario, con darle seguimiento a las personas, con presentarles, con ayudarles con información, tampoco lo van a hacer y tu ritmo va a ser lento. Tú lo impones. Entonces, comprometete con una actividad de trabajo, no es en el horario. O sea, si es, este negocio te lo permite, sin embargo, no te sintoniza con lo que quieres. Te permite que tú lo hagas cuando quieras, en el horario que quieras, si quieres una vez al mes. Sin embargo, si te llevamos al éxito, no es gratis. Si puedes generar mejores ingresos, no es gratis. Es por una actividad que tú realizas. Y si tú te comprometes, tu equipo va a estar comprometido y vas a tener resultados mucho más acelerados. Entonces, aprende a por qué las personas tienen objeciones. Desarrolla, desarrolla ese músculo. Es solamente como cuando tú empiezas a hacer deporte y entonces, este, poco a poco al principio te sientes cansado y eso. Y llega un momento en que, ah, venga más ejercicio, ¿no? O sea, mi cuerpo está listo, está preparado. Esto también es un músculo que se desarrolla, el aprender a manejar las objeciones. Y el aprender, y sí, y ahorita te voy a decir, ¿por qué sí quiero las objeciones? Y no suponga, o sea, supone algunas cosas y pregúntalo de esa manera. No proyectes, no pienses que lo que tú creíste es lo que está pensando la persona. Pregúntale, ¿sí? Entonces, bueno, esas son cinco claves pequeñas para que realmente tú puedas tener éxito. Y es mentalidad. Todo esto es mentalidad. ¿Y cómo la vas a construir? Pues, bueno, manejo objeciones. Las tres reglas de oro es mentalidad, ¿sí? Y ahora vas a ver por qué vas a amar las objeciones. Porque si una persona tiene una objeción, déjalo que te la diga. Déjalo hablar, pregúntale. Y decimos así, y dicen mucho, y cállate. Escúchalo. Porque de esa manera te está abriendo el camino hacia donde puedes trabajar con él. ¿Qué es la información que quiere? Tú estás presentando el negocio y luego dices, ¿y qué sigue después de esto? ¿Qué te doy? No le des todo lo que tú creas que necesita. Pregúntale. Todas las personas necesitamos información diferente. Todas tenemos ciertas dudas y ciertos caminos distintos. Entonces, se vale preguntar. Y cuando la persona te hace una objeción, esta es la forma en que tú vas a saber por dónde puedes construir más. ¿Qué tipo de información necesita? ¿Qué tipo de resultados necesita ver? Con quién puedes conectarlo para que vea todos esos resultados, para que vea como historias como la que traemos como chip en nuestra mente. Esas historias nos pueden, se pueden modificar, ¿no? Y muchas veces cuando la persona tiene una objeción y le presentas como otra persona que tenía la misma objeción, lo ha logrado y ha transformado la forma de ver las cosas, de esa manera es donde estamos cambiando las creencias que teníamos y que no nos dejaban avanzar. Y que no nos han dejado avanzar en mucho tiempo en nuestra vida, ciertas creencias, ¿no? Entonces, postura y congruencia. Sí, postura en el negocio y congruencia con resultados. No te voy a decir que de la noche a la mañana te vas a hacer millonario y voy a querer mostrarte eso cuando no lo tengo. Sí, pero sí te voy a decir los pasos para que lo hagas y cómo hacerlo de forma profesional y te voy a decir a que me acompañes porque tengo sueños, tengo metas y a ellas voy a llegar porque lo estoy haciendo con constancia. Entonces, y bueno, te voy a mostrar tips para responder algunas de estas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, díganme, ¿a quién? Déjenme mover la pantalla y no me está dejando mover la pantalla. Ah, ya me dejó mover la pantalla. ¿Por qué? Listo. Aquí está. De nuevo, no la veía. Listo. Ah, levante la mano. ¿Quién no se ha encontrado cuando ha dado una presentación? O también cuando hacemos una invitación. Desde ahí encontramos que muchas personas somos reduentes desde que decimos ciertas cosas de, ah, ven, ¿quieres hacer algo más extra en tu tiempo extra? Y muchas personas como yo lo hice en un principio decir, no, 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 hacer algo extra. Tiempo no, más tiempo no, no, o sea, yo no tengo tiempo para hacer más. Entonces, por muchos años a la parte de network marketing, yo soy ingeniería de sistemas, trabajé, bueno, muchos años para una transnacional, la última de ellas 15 años. Como responsable de sistemas a nivel latinoamérica, eso me tenía de muchos viajes, en no estar en casa. Entonces, a mí me hablaban de algo extra y para mí era, tiempo era de lo que yo sufría, de no tenerlo. Sin embargo, cuando me di la oportunidad de ver más, encontré cómo iba a tener más tiempo. Y hoy es lo que amo compartir desarrollando este negocio. El tiempo, y para mí tiempo es libertad, es sentirte libre, es hacer cosas más grandes para ti, para tu familia, es crear, es innovar, es cada día enfocarlo a tiempo con valor, que te construya, que construya a la gente que está a tu alrededor. Entonces, justo esto es el camino que te va a decir por dónde la persona quiere que le converses y quiere que les des más información. Entonces, levante la mano quien no ha tenido ninguna de estas objeciones. Yo no la levanto. Entonces, mejor levante la quien las ha tenido. Porque quien las ha tenido está desarrollando el negocio. Y si tú todavía no las has tenido, no has hecho lo suficiente de presentaciones y no has hecho lo suficiente para poder, porque es una condición, es que las vas a encontrar. No todo mundo dice sí a esta oportunidad. No es para todo mundo esta oportunidad. Es para el que está preparado, es para el que quiere tiempo, mejor ingreso, formas diferentes de hacer y generar. Entonces, si no te has encontrado, yo vi muchas manos levantadas. Gracias. O sea, estás haciendo el negocio, por eso te las estás encontrando. Y me parece perfecto porque te estás convirtiendo en un máster de resolverlas y de acompañar a la persona que tiene esta objeción. De acompañarla a brindarle y avanzar en ese camino para que realmente pueda ver desde otro punto de vista toda esta parte. No, nosotros somos los que tenemos toda la información. A quienes le presentamos muchas veces no conocen network marketing, no conocen inversiones. Entonces, esa es parte de ser un consultor, de asesorar, de acompañar, de brindarte más información. Entonces, miren, me dicen que no tengo tiempo, no me gustan las ventas, no me veo haciendo esto, no tengo dinero, no gano el suficiente dinero. Entonces, no soy bueno para socializar, no conozco a nadie, todos mis amigos están quebrados. ¿Por qué debería confiar en la compañía? Y bueno, tengo que platicarlo con alguien más. Estas son muchas de las que presentamos. Y quiero que a partir de ahora que estás y que empieces tú también a querer saber qué objeciones tienen las personas, ¿sabes? Porque eso te da la oportunidad de saber por dónde puedes contribuirle más tú. Entonces, bueno, desde la filosofía de Eric Bohr, que realmente es un máster en network marketing, las objeciones solamente se clasifican en dos cosas. O sea, todas las que te digan solamente están clasificadas en dos aspectos. Es, no conozco y no creo en el network marketing y no me tengo tanta confianza a mí mismo para desarrollarla, ¿sí? Estoy hablando de la confianza en mí para desarrollar esto o la confianza en el network marketing, ¿sí? Porque no tengo información todas. Vean esas y díganme si no se puede clasificar en alguno de estos dos. Es, no tengo tiempo, es confianza en mí, no me gustan las ventas, es algo que puedo desarrollar en mí, no me veo haciendo esto. Es probable que sea de que no creo en el network marketing o no conozco el network marketing, ¿sí? Pero bueno, entonces, conceptos básicos para poder contestar y para poder hacer manejo de objeciones básicos. Y quiero que tengas papel y lápiz porque te voy a dejar cierto material que te va a ayudar, ciertos tips que te van a ayudar. O bueno, o sácale foto a la pantalla ahorita que las veas, ¿no? Entonces, conceptos básicos es cuando surge la objeción, lo dejamos hablar. Porque muchas veces, como estamos presentando y queremos darte más información y quiero que me alcance el tiempo para brindarte más y para que veas esto y para que veas el testimonio de alguien y para que veas esto, y no escuchamos a la persona. Y en no escuchar, no estás tomándolo de la mano para decir, voy a crear una relación de confianza contigo. Entonces, la otra es simpatizar. Normalmente, quienes desarrollamos esas oportunidades de negocio, porque son tiempos en los que apenas comenzamos a cambiar. Yo no sé si a ustedes les pase como a mí, pero yo fui configurada para estudiar una carrera y trabajar en una compañía. En mi familia, entonces, esa era la parte de ser exitosa. Esa es la parte que yo conocía. El resto no eran buenos negocios. Es más, ni emprender un negocio propio era bueno porque mi familia no creía, no sabíamos vender. La única forma que varias generaciones habían podido vivir, hoy creo que en el área de confort. Era a través de estudiar una carrera y trabaja para una empresa. El network marketing es un concepto diferente y es un concepto de los últimos años. Y entonces, las innovaciones, lo nuevo, siempre nos cuesta un poco de trabajo, porque no es lo que el resto de tu entorno hace, porque no es lo que el resto de todos los que tú conoces hacen. La mayoría fuimos configurados para eso. Desde que nació la parte industrial, toda esa parte, a nosotros nos hicieron y nos pusieron muchas más configuraciones para trabajar en una empresa que para poder emprender nosotros mismos. Entonces, tenemos mucho con qué simpatizar, porque de ahí venimos. Porque de esas mismas historias tenemos, porque ya trascendimos y ya tenemos nueva información. Entonces, y sí, cuéntale tu historia, porque tú también cuando iniciaste y cuando te presentaron, probablemente pusiste las mismas objeciones o más. Y hoy estás apasionadamente desarrollando esto, porque ya tienes los frutos. Entonces, seamos empáticos y platiquemos esa historia. Y la otra es preguntar. Y cuando preguntemos, nos callamos y dejamos hablar a la persona, ¿no? Yo he visto a muchos presentando y que hacen una pregunta y le sigo y le sigo y le sigo y alguien quería hablar y le sigo y le sigo y le sigo y no lo escuché, ¿no? Entonces, es un poco, sé que nos va a costar un poco más de tiempo. Y eso es lo que a mí me ha costado. Y pienso que me ha costado tiempo, porque tenía conocimientos para una empresa, en una parte gerencial, me sentía capaz de desarrollar, sabía que las ventas no me gustaban y estudié lo mínimo. Hace poco dije, estoy en network marketing, ¿por qué no me vuelvo experta en network marketing? ¿Por qué no uso conceptos de network marketing? La verdad es que el presentar, presentar y muchas veces quemamos muchos prospectos, pero nos da experiencia y eso es bueno. Y lo que te quiero decir que a pesar de no tener conceptos de network marketing, no conocerlo, lo desarrollé, llegué a liderazgo, pero todo es práctica y constancia. Y hoy que veo muchos conceptos, lo único que sé es que aprendiendo sobre network marketing, herramientas y todo eso, te da velocidad en este negocio. Y te da que quemes a menos contactos. ¿Sí? Y eso es velocidad. Entonces, bueno, ahí te dije las cuatro pasos. Y entonces, después de eso, de que haces una pregunta, viene una pregunta mágica. Y la pregunta mágica es si te dijeron, yo no tengo tiempo. Y si yo te mostrara cómo yo a través de desarrollar esta actividad encontré mucho más tiempo. Y si yo te enseño cómo te darías la oportunidad de ver y volvernos a ver para yo mostrarte eso. O sea, la pregunta mágica es y si yo, ¿tú harías? Si yo, puede ser el concepto, ¿tú harías? Y ya tengo en mente, porque es que dije que la objeción me va a conectar con el siguiente paso. Y si ya la expresó, es de esa manera que yo voy a agendar una siguiente cita con la persona. Y la pregunta mágica es esta. Ponle lo que tú quieras. Cierra la brecha al hacer la pregunta mágica. Luego, luego, ten en mente la agenda para mostrarle otra información. Para decirle, y si te brindo este video de un testimonio, te vas a dar tiempo para verlo. Y lo podemos revisar, tus dudas sobre eso y tus comentarios un día después. Entonces, ¿hoy viste por qué te dije que ibas a amar las objeciones? Porque si la persona no tiene dudas, no te pregunta, no, eso no sabes por dónde tú conectar para poder hacer una segunda cita con, ¿no? Porque a lo mejor tú quieres presentarle viajes porque a ti te encanta viajar y darle testimonio de cuánto viajamos aquí, de que nos podemos ir un mes de vacaciones. Y probablemente a la persona no le gusta viajar, está cansado de viajar, ¿no? Entonces, el brindar información direccionada a lo que la persona busca, eso es muy valioso. El poder mostrar el camino que va a construir rápidamente una relación de confianza con ello, eso es muy valioso. Entonces, por eso te dije que ibas a amar las objeciones, ¿sí? Bueno, ¿esto te hace sentido? ¿Hasta aquí te hace sentido? Entonces, ¿ya notaste cuál es una pregunta mágica? Cambia es, y si yo te muestro el plan de compensación y te muestro, y te detallo cómo en dos meses puedes estar generando 3,000 euros, o en un mes, pues, 3,000, 4,000 euros, tú estarías dispuesto. ¿Tú qué harías? ¿Te das tiempo para verlo? ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un poco de lo. Luego, sí, aquí te pongo unos ejemplos. Te dije que prepares tu cámara, que tomes foto, que lo apuntes, pero son, es información valiosa para ti. Entonces, preguntas mágicas de ejemplo. Y si yo, ¿tú harías? ¿Sí? Y entonces dice uno aquí, y si yo te muestro lo que encontré y cómo funciona con credibilidad y profesionalismo, por lo menos tú le das un vistazo conmigo. Y entonces ahí es, ah, claro, y tengo mi agenda para decirle en qué momento nos volvemos a reunir. Y porque te quiero decir que si tú inicias este negocio creyendo que vas a presentar la oportunidad de negocio y te van a firmar todas las personas, es encontrar una hoja en un pajar. Porque estadísticas mundiales dicen que una persona toma la decisión mínimo en el quinto al sexto contacto. Y si no tuvo dudas y si no te expresó ninguna de las objeciones y si no te dio información, te cuesta mucho más trabajo conectar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer en cada una de estas dudas, objeciones que tenga? Llevarlo al siguiente paso. Y al momento de llevarlo al siguiente paso, y llevarlo al siguiente paso, y llevarlo al siguiente paso, estás listo para cerrar una relación de negocios con la persona. Porque has generado confianza, porque has generado credibilidad con información, porque has dado información, porque hemos educado en la información que nosotros tenemos. Nosotros tenemos mucha información y creemos y validamos y todo, porque hemos estado mucho tiempo con la compañía, porque entramos a todas las reuniones, porque estamos en las convenciones, porque vemos cómo la gente ha crecido, no solamente en la parte de la teoría, porque tenemos la experiencia de ver toda la gente que está desarrollando esta oportunidad de negocio, cómo está creciendo a pasos acelerados. Entonces, bueno, otra opción. No sé nada del negocio. Y si yo te muestro cómo convertir una inversión pequeña. Y créanme que este negocio, con lo que iniciamos, yo ni siquiera le quiero llamar inversión. Porque cualquier negocio tradicional sí necesita una verdadera inversión para que tú lo comiences. Y aquí es una apertura de negocios con una cantidad pequeña, que pagas el espacio donde tú abres tu plataforma y desarrollas un negocio. La mayoría de los negocios tradicionales, el retorno de la inversión viene a los dos años. Y te estamos presentando una oportunidad de negocios donde tu retorno de inversión puedes tenerla en el mismo mes. Eso es fantástico. Entonces, bueno, en una escuela empresarial y construye un negocio mientras recibes una educación para poder crear un ingreso. ¿Estarías dispuesto a tomar el siguiente paso? Y cuando dijo, sí, tienes tu agenda para anotar, cuando vas a volver a dar el siguiente paso y mostrar información directa, lo que te comprometiste. Sí, puede ser tú, puede ser que en la siguiente reunión tú lleves a otra persona que está teniendo más resultados para que lo vea. Y es lo más adecuado. Llévalo a otra reunión donde, y en la siguiente reunión, llévalo donde se reúnen normalmente a un Zoom donde hay más personas y pueden dar más información, testimonio. Y muchas veces, cuando tú escuchas a la persona, sabes la historia y sabes con qué otra persona exitosa en este negocio puede conectar. A lo mejor dicen, no, yo soy médico y yo no sé nada de negocios, yo solo sé medicina y soy experto y muy bueno ahí y tengo buen ingreso. Y no han visto nada más allá. Conéctalo con otra persona igual de su profesión que hoy tiene resultados, que hoy sigue viviendo de la medicina, pero que ya no solo tiene un solo ingreso y que tener más ingresos le ha permitido vivir una vida mucho más libre, ¿no? Entonces, bueno, no tengo suficiente tiempo. Y si yo te muestro cómo organizar un tiempo para invertir en tu familia, invertir en tu futuro y lo hiciéramos juntos, ¿estarías dispuesto a revisar esta información? ¿A que tengamos otra presentación en línea? Ah, ¿ok? Entonces, han visto aquí varios ejemplos de cómo usar la pregunta mágica y cada vez que la practicas, la practicas. Yo lo que te sugiero, si tú eres nuevo en este negocio, todos estos tips, anótalos. Cuando tú vayas a hacer una invitación, primero ya la escribí dos, tres veces. Hay muchas personas como yo, que no conocemos nada del network marketing y que tampoco nos había gustado en nuestra vida esa parte de vender. Y entonces, ¿qué nos funciona? ¿Sabes? ¿Qué nos funciona? Anotar un ejemplo, anotar dos ejemplos, hacerle que cuando uso una llamada de invitación o uso una presentación, ya los anoté y aquí ya están. Y si ya están aquí, es mucho más sencillo que salgan por tu boca, porque ya las tienes más dominadas. Si tú eres un súper experto, la labia se te da, tú viste ahorita a Tania como presentaba con una soltura, con un esto, con un otro, quizás su carrera ya se lo dio. Y a muchos, como yo, mi carrera no me la dio. Me la dio esto. Me la dio el desarrollar esto. Cinco años desarrollando esta actividad me ha hecho crecer de forma personal. Estoy yo, la verdad es que amo este negocio por muchas cosas que me ha brindado, porque me ha permitido el poder realmente aprender más cosas, implementarlas y dejarlas como crecimiento personal en mi vida. Entonces, bueno, te he compartido algunos de estos. Quiero decirte las más comunes y quiero que, si quieres sacarle una foto adelante, déjame quitar aquí las cámaras. ¿Dónde estamos? Listo. Entonces. Entonces, esta es una. Incluso en la presentación. O sea, no juzgo. En la presentación en el chat, una persona preguntaba en cuanto empezamos a compartir cómo esta parte de referencias en network marketing, algunas personas la han nombrado y la verdad es que por eso hay que preguntar porque la han nombrado como pirámide, ¿no? Pero para muchas otras, para muchas personas que te digan pirámide es la forma en la que la organizaron en su mente, ¿no? Pero no están diciendo con eso es que es fraude. Pero entonces cuando hablamos de un negocio exitoso en poco tiempo, pues de repente tenemos creencias que nos han limitado, ¿no? Como hay una muy fuerte que, yo soy mexicana y hay una muy fuerte que de niña la tenía y yo sé que me había limitado, que me había limitado a tener mucha más prosperidad, a tener muchos más resultados, ¿no? Y era esa frase de que, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Bueno, entonces creencias como esas de repente a veces decimos, ah, es que es algo como una pirámide, pero tienes que preguntarle, ¿sabes? ¿Qué significa para ti esa parte de pirámide? Porque probablemente es, ok, es un negocio que eso, pero es un negocio, bueno, hay quienes dicen, bueno, es una estafa piramidal, que la relacionan, que han tenido experiencia. Y por eso, ¿qué dijimos en las cuatro reglas? Que tienes que escuchar, que te tienes que poner en sus zapatos para poder saber de dónde tú con la experiencia que tienes, con la información que tienes, poder sumar a la información que él está buscando, ¿sí? Entonces, mira, aquí hay varios ejemplos, quédatelos, sácale foto a la pantalla. Este es un material que viene de expertos de GoPro, que es parte de nuestro sistema educativo, por supuesto. Y hay formas, aquí te digo, varias formas para que tú puedas contestar en esto. Y es depende, no voy a inventar nada, ¿sabes? Es qué tengo de esta información que te pueda contribuir a ti, ¿no? Uno, o sea, no es pirámide porque es la pregunta, ¿no? Y tú lo haces porque quieres saber qué experiencia tiene, porque a lo mejor tiene una mala experiencia en algún negocio piramidal, ¿no? O algún negocio que fue una estafa. Y tú lo que quieres saber es darle información. Las pirámides son ilegales. No hay intercambio de bienes y servicios. No ofrecen productos de calidad. Y pues no hay empresa, ¿no? Entonces, ahí le están diciendo, ¿por qué no es un negocio? Pero obviamente esta es una empresa, es una tienda en línea, está bajo todas las reglas legales del comercio internacional. Y ahí tú tienes información para darle. Tenemos mucha información para que puedas brindar, ¿no? Entonces, y otra es también, este, esta me encantó, ¿no? O sea, y tú estás haciendo una pirámide, ¿no? O sea, ¿o eres ratero? Porque si me estás preguntando que yo lo estoy haciendo, algo ilegal, entonces yo pregunto lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, porque es mi reputación, porque te estoy mostrando todo mi Facebook, cómo ha ido mi historia, porque estoy abriendo, abriendo mis resultados, porque te estoy presentando genuinamente, ¿no? Entonces, es este, y bueno. Y también te vas a encontrar muchas personas escépticas negativas. Y usualmente son personas que no tienen dinero, ¿sí? Porque la mentalidad conecta con tu bolsillo, por supuesto. Entonces, también tú tienes que tomar una determinación, porque en este negocio, sí tienes la oportunidad de construir el equipo que tú quieres con las personas que tú quieres. Entonces, también basado en esto, en que vas a hacer preguntas y vas a dejar que la persona se exprese, tú también puedes tomar una decisión, a lo mejor de no seguir dándole seguimiento. ¿Por qué no lo quieres como parte de tu equipo? Si es una persona que no quiere aprender, que cada que te reúnes vas a estar en una reunión y estoy enojado y estoy malumerado y estoy haciendo comentarios que no construyen, bueno, también tú tienes en este bendito negocio la oportunidad de tú elegir. ¿Con quién desarrollas? Entonces, bueno, sé que ya le sacaste foto. Esta es otra de las comentarios más comunes y es aquí lo que dice es MLS Multinivel, ¿no? Que es Network Marketing, tiene mala reputación, ¿sí? Y eso grandioso si la persona te lo dice. Pero muchos te van a decir muchas objeciones y ustedes se dieron cuenta que las clasificamos, esas objeciones, ¿sí? Y yo no creo en el Multinivel, no creo en el Network Marketing. Entonces, ve que le puedes aportar para que le des mucha más información, ¿no? Y entonces, fíjate, esta primera que dice ahí es mi historia porque yo también pensé lo mismo cuando empecé. Yo no creía en estos negocios. Mi configuración era para ser, si iba a ser exitosa, iba a ser empleada en la parte gerencial, subir a director, este... Sin embargo, me di la oportunidad de conocer más y hoy, y lo estoy platicando desde mi historia, y hoy amo esta oportunidad de negocio porque antes no tenía tiempo para estar con la familia, porque antes mi hijo vivía en casa de su abuelita porque yo viajaba y estaba cansada de estar en el aeropuerto oficina, porque vivía con un estrés que yo no sé si a ti te pase, pero yo vivía en... Cuando estaba en una transnacional, vivía un estrés al tope. El último año que estuve ahí, cinco especialistas me vieron porque mi cuerpo estaba cobrando la factura y todos decían que era estrés. Y yo, pero así vivo todo. Yo lo siento, no es verdad, ¿no? Entonces, tú puedes compartir aquí tu historia. Entonces, te dejo esto, ya le sacaste foto, tenlo, úsalo, usa la parte genuina, escríbelo tú primero, escríbelo y ponlo a tu historia, a tu forma, a tus palabras, ¿sí? Tienes muchas de esta información que usar, ¿no? Tu historia es muy valiosa. Y tú también tenías creencias cuando iniciaste esto que hoy las has transformado por completo. Y si tú eres una persona que vas iniciando, ve un poco más porque ve los resultados de los demás. Conéctate siempre a las salas para que veas cómo se dan las presentaciones, qué información entiendes. Conéctate a las salas de capacitación porque el sistema es algo muy valioso. El sistema educativo que tenemos en este negocio es algo muy valioso porque no solamente te va a hacer crecer tu negocio, te está haciendo crecer como persona también. Y te está haciendo crecer para que tú tengas las habilidades para desarrollar un gran equipo. Entonces, bueno, puedes comenzar un gran negocio con poca inversión. Muéstrale las ventajas, ¿sí? Y entonces, ¿por qué puedes tú seguir construyendo? Porque la persona te está manifestando una objeción, ¿sí? Y entonces, ¿por qué desde al dentro le decimos gracias porque me estás permitiendo abrir una brecha y continuar contigo en esta relación de confianza? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Tres. He tenido mala experiencia con Edward Marguerite. ¿No? Y entonces, a mí me encantan estas. Porque no por una mala experiencia voy a cerrar todo en mi vida. Porque te perderías de muchas grandiosas oportunidades por no aprender de esa experiencia y construir más, ¿no? Y mira, esta que hice aquí. Si ha sido un restaurante donde el platillo salió muy malo, ¿decidiste no salir más a comer en restaurantes por eso? Por supuesto que no. Entonces, esto es igual. Si tuviste una mala experiencia en un network marketing, no quiere decir que esa mala experiencia se va a extender a todos. ¿Ok? Y está otra. Has tenido una cita, una cita pésima y después por esa cita que fue mala decidiste no volver a salir con nadie ni para ti. Pues no, no lo has hecho. Entonces, ves que si tienes la opción, ves que si puedes elegir volver a vivir la experiencia para que cambie tu sentir. Porque esa es la manera en la que crecemos. Entonces, bueno, te estoy dejando aquí material valioso para que lo empieces a implementar. Y es no copio a... Es sencillo este negocio si es copio y pego. Y que te haga sentido esa información. Siempre hay que ser congruente, siempre hay que ser hablar desde nuestra experiencia. ¿Sí? Y... Y si hay muchas razones para la mala experiencia, hay personas quienes le han dado un mal nombre y podrías decirme cuál es tu mala experiencia porque si me dices tengo forma de... de... saber qué experiencias de otras personas te voy a compartir para que conecten contigo. ¿Sí? Entonces, si se fijan en cada una de estas me dio la oportunidad de yo tomar lo de la mala y decir sigamos caminando. Sigamos caminando porque... para poder cerrar qué es lo que quiero, qué es lo que tengo en fin en mente, quiero cerrar una relación de negocios contigo. Quiero que crezcamos en esta relación de negocios. Quiero que empieces a tener resultados, quiero que empieces a desarrollar equipo y quiero que empieces a desarrollarte tú. Entonces, es... es de la forma que si yo escucho y que si manifiestan alguna objeción, es... me están dando la mano para que los lleve al siguiente paso. y bueno, te di mucho material de oro y creo que si tú presentabas y tenías miedo a que te presentaran alguna objeción, espero que después de esta capacitación empieces a desarrollar ese músculo y a más las objeciones porque son las que te dan la mano para llevar a la persona al siguiente nivel. ¿Sí? Y para el siguiente nivel que queremos es un inicio de apertura de negocio. ¿Sí? Y que puedo hacer una vez que inicio una apertura de negocio, conectarlo al sistema educativo, hacer un plan muy atractivo, hacer un plan de actividades, porque si no me ayudas a hacer eso desde el principio, se enfrío y todo lo que hiciste para conectarme y para que yo tomara la confianza y decidiera y la confianza en mí mismo de que si puedo hacer este negocio, se puede enfriar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hago en una apertura? Después de una apertura de negocio, te digo cómo accesar a la plataforma, te muestro la plataforma, te digo cómo te doy los horarios de la sala para que estés conectado, yo estoy conectado contigo, te digo cómo vamos a hacer presentaciones, te digo a quién hacer presentaciones, una invitación efectiva, ese ciclo de ese momento de negocio que nosotros tenemos, ¿no? Ese ciclo del éxito que nosotros manejamos. Entonces, esta es una parte de ese ciclo y sí, y qué queremos hacer es siempre estar, ¿qué pasó conmigo? Que yo empecé a hacer el negocio, empecé a hacer el negocio, empecé a hacer el negocio, avanzaba y en los momentos que yo tomaba retroalimentación de cómo podíamos ver y me salía acá, podía decir, ok, necesito más información que me ayude, pero estar conectada a la sala siempre vas a aprender porque tenemos muchísimas personas en toda Latinoamérica, bueno, en varios países con mucho éxito. Tienes esta sala donde nos permiten estar todo Latinoamérica, habla hispana. Entonces, hay diferentes velocidades, hay muchos tips que te van a dar para que tú hagas el negocio. Entonces, sigue conectada a estas salas para aprender. Mira, la capacitación Top Master que viene este sábado, bueno, el jueves también tenemos una capacitación después de la presentación de negocios. En este mismo horario hay una capacitación y va a ser dada por Santiago Shean, una persona de mucha experiencia. Entonces, conéctate el jueves, aprendes y vas a tomar mucha más velocidad porque te compartimos lo que hicimos y que no nos funcionó, pero nos dio experiencia, pero nos hizo también que no tuviéramos tanta velocidad, ¿no? Entonces, Santiago tiene mucha experiencia, tiene grandes resultados y en todo lo que él habla, tómalo, anótalo, implementalo, porque te va a llevar a un siguiente nivel. y bueno, tenemos Sábado Top Master con una de las líderes top también, ella es mexicana, tiene ocho años de experiencia en el negocio, muchos resultados, mucha experiencia como persona y como coach se ha transformado y hoy puedes aprender mucho de ella. Entonces, no te pierdas el Sábado Top Master de capacitación y es como entrenar tu atención, es un excelente tema. Entonces, ocho de la mañana de México, nueve de Colombia, once de Brasil, Uruguay y Argentina. Entonces, los espero ahí ver en esa presentación y yo agradezco hoy infinitamente el tiempo que te dedicaste, el tiempo que decidiste invertir aquí, pero no lo dejes solamente en estuve en la capacitación, por favor, anota, implementa, mañana, haz cambios en lo que estás haciendo, mejora lo que estás haciendo, implementa lo que escuchaste y ese hacer, 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 es el que te va a llevar a desarrollar el músculo y el músculo significa muchos y grandes resultados aquí. Yo amo presentarte esta oportunidad de negocio porque para mí ha sido el mejor vehículo que he encontrado para poder vivir de una forma plena, que tengas altos ingresos y tiempo para disfrutar la vida y espero que eso te suceda a ti también y sé que a muchos de los que están aquí les han sucedido cosas mucho más grandiosas y eso me da muchísimo gusto y les deseo una linda noche, muchas gracias por estar aquí. gracias. chau. 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 Gracias.